Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado Durante el transcurso de 2017, 257 empresas exportaron productos de origen hidalguense al continente europeo, con un valor de 1.283.213.066 pesos. De acuerdo con un reporte de la SEDECO, 18 sectores económicos han encontrado mercado en el viejo continente. Tula conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente con la mayor cantidad de cuerpos de agua contaminados, mala calidad del aire y una sequía que avanza por el país, expresó un grupo de expertos durante un foro regional en la materia, organizado por el Frente Amplio del Pueblo Hidalguense. René Romero pidió solucionar la contaminación del río Tula, problema que tiene cerca de 40 años. El Poder Judicial de la Federación anuló la convocatoria de 16 patentes notariales entregadas en la recta final de la pasada Administración Estatal, en su mayoría a funcionarios en activo del Ejecutivo y Legislativo, así como a políticos. El grupo de afectados con la resolución reveló a Criterio que interpondrá un recurso de revisión a la primera sentencia. Según fuentes cercanas a los notarios afectados, esta tarde se reunirán para analizar la resolución en el quinto amparo, interpuesto contra la entrega de patentes, y señalaron que pedirán la revisión del caso. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.